Ingrese en el navegador y escriba nic.bo. Hacer clic en el botón ingresar. En la parte inferior haga clic en la opción crear cuenta. Registre los datos solicitados en el formulario y hacer clic en el botón crear usuario. El sistema le enviará la notificación con la clave temporal a su correo electrónico. Haga clic en el enlace ingresar al sistema. Posteriormente se abrirá la ventana donde le solicita su correo, contraseña y el llenado del código CAPTCHA. La contraseña será la clave temporal que se le envió al correo electrónico. Luego haga clic en el botón ingresar. Al ingresar por primera vez el sistema mostrará el formulario donde pide actualizar la contraseña. Luego haga clic en el botón aceptar. Y el sistema le enviará al correo la notificación para autorizar el cambio de contraseña. En la notificación recibida en el correo electrónico con actualización de clave de administración. Hacer clic en el enlace autorizar los cambios. Gracias. Gracias. Gracias a ti.